Vamos a ver qué está haciendo el hermano o la hermana que se acaba de levantar. ¿Qué hace? ¿Ya se levantó? No. ¿No? ¿Qué está haciendo entonces? La bebé. ¿Qué pasó? Con la bebé. Ya se despertó la bebé. Sí. Ese papito se vuelve loco. No sabe, Brandon. No sabe, Brandon. Ya está esperando. Ya está esperando. No sabe, un bebé. cheee GUAP bebe me costa nd so wios モ respiro ู่ era bebe era bebe yo bebe ru belum fue que que ron bebe Cuidado la aplasta Cuida sus pies Cuida sus manos Suavecito Suavecito Ahí está adelantando Y tú no dando Tú no dando No, tú no te de qué Salga, salga Tú no te de Ay, ya está De no Ven Yo no estoy 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 Yo no quedé ¿Y tú no? ¿Y tú no? ¿Cómo no? Y yo le Beto Ya, ya despertó Ya, ya despertó Dice Así dice el libro Sí Ya Ya despertó Y ya despertó Con la bebé Ok, ¿hay que llevarla afuera? Sí Que juegue afuera Aquí Be bebé figure Yo no if that's Gracias.